Muy buenas tardes, ¿qué tal? Queridos amigos, soy Discord. Bienvenidos a un nuevo Unboxing Review. En este caso traemos este nuevo producto, la Zoom H8. En sí se trata de la revisión del H6, que en sí a su vez era la revisión del H4n. Una grabadora multipista, multifunción, multipropósito, que promete hasta una conexión de 10 conexiones de micrófonos simultáneos, con grabación multipista. Es accesorio que nos añade 4 conexiones adicionales, aún no está a la venta, igual que un micrófono omnidireccional con sonido tridimensional esférico, pero vamos a ser francos, promete mucho. Su nuevo diseño, la H8, ofrece una serie de prestaciones bastante interesantes, no solamente para filmmakers, productores, audiovisuales, sino también para podcasters, conferencias, eventos en tiempo real. Creo que además soy uno de los primeros youtubers que habla de este producto en español, ¿de acuerdo? Y además este vídeo voy a intentar cubrir casi toda la experiencia del producto. Aún no lo he abierto, no tengo idea de lo que nos vamos a encontrar, pero sinceramente, si está a la altura de los demás productos de la marca, espero que prometa y muchísimo. Bueno, creo que para la vieja audiencia ya sabes que soy muy fan de la marca Zoom, con respecto a las funciones de grabación, con respecto a Tascam u otras marcas similares. Como ya sabéis, una de mis últimas exquisiciones es la Zoom F1, que me estoy utilizando ahora mismo para grabar este vídeo, pero también soy uno de los poseedores desde el primer momento de la Zoom H6, la hermana menor del H8. Esta grabadora vino a sustituir y a revolucionar la grabación de vídeo, sustituyendo mi antigua H4N en esto, una grabadora tremendamente polivalente, una gran mejora, con algunas limitaciones y algunos fallos muy pequeños, que espero que este nuevo modelo mejore y eleve a un paso más allá, ofreciéndose como una grabadora para podcaster bastante interesante, con funciones de sampling. Ya sabéis, tenéis un podcast en mi canal de iVoox en el que hablo de un producto que van a sacar, que es la Zoom Multitrack, que sinceramente me parece como una versión un poco más económica que esto y más bolsillo y más pensada para podcaster, pero si realmente lo que buscáis es movilidad y funciones a todo terreno para todo el ámbito, tanto ésta como ésta marcan la diferencia. ¡Empezamos! En este caso, el fabricante japonés nos ofrece una caja bastante sobria, con una estética muy bonita. Cierto es que creo que es una de las cajas más pequeñas que ofrece el fabricante, ya que si la comparamos con la H4N o la H6, en este caso no nos va a incluir un maletín de transporte o caja para guardar la grabadora, algo que sinceramente se echa de menos. En su interior nos entraremos una caja rápida, componentes de los que incluye y diversos manuales con respecto a cómo utilizar la grabadora en distintos idiomas. Mientras veáis viendo el contenido de la caja, voy a explicarnos una cosa. El fabricante, para tener estos maletines de transporte, ahora los ofrece como un contenido aparte. Cierto es que no son excesivamente caros, son de precio bastante asequible, pero sinceramente cuando compramos una de estas grabadoras, nos sería interesante que me hubiera incluido de serie. Como veis el incluido de la caja es bastante básico. La cápsula XY con su famosa conexión de 10 pines, en este caso en un flamante color negro con su entrada de línea y micrófono. Un juego de cuatro pilas AA. Y en si nos encontraremos el grabador Zoom H8 envuelto en una pequeña funda de plástico. En si, como digo, la caja no incluye absolutamente nada más. Vamos a decir que su diseño es bastante espartano a nivel de packaging. En si, la grabadora ha cambiado bastante con respecto a su hermana menor, la Zoom H6. Los diales de control son más pequeños, las conexiones de entrada las podemos encontrar en dos variantes, XLR y Combo, ya que aceptan XLR y Jack simultáneamente. En la parte frontal podemos tener acceso, a través de esta tapa, al conector de 10 pines para las famosas cápsulas de propietarias de la marca Zoom. Una vez colocadas las cuatro baterías AA, vamos a proceder al primer encendido. Como veis, la grabadora se encuentra en el firmware 1.0. Por lo visto arranstraba un par de fallos, ya que salieron rápidas actualizaciones. Actualmente se encuentra en la versión 1.20, que ya está actualizada. Aunque en todas las imágenes que veréis a partir de este momento, siguen la versión 1.0. Si relacionamos una comparativa side by side de la Zoom H8 contra la H6, podemos ver con respecto a su longitud que es bastante parecida. Cierto es que ha recibido una importante mejora en la parte trasera, sobre todo la tapa de las baterías. Una cosa que podemos apreciar, aparte de la diferencia de la colocación, es que la tapa de la H8 es bastante más dura. Con respecto a los diales de ganancia, podemos apreciar que comparten muchas similitudes, no solamente del concepto de la ruleta, sino de estos salientes que sirven para proteger los propios diales de impactos. Como veis, la H6 ofrece conexiones metálicas, cosa que la H8 es totalmente plástica. Uno de los principales cambios de esta grabadora Zoom H6 es la recolocación de los botones de canales colocados en la parte central. Tenemos los canales 1, 2, 3 y 4, adicionalmente de los canales A y B, que en el caso de los interruptores ya no es reducción de 20 decibelios, sino que es la reducción de la alta imperancia, muy importante para instrumentos como las guitarras. Con respecto a los tiempos de arranque, podemos decir que la Zoom H6 es significativamente más rápida que la H8. No sé si esto se irá solucionando con problemas y actualizaciones de firmware, pero sinceramente se agradecería que fuera más rápida. La gran novedad de esta grabadora Zoom H8 es su pantalla táctil. Sinceramente, ha sido una de las cosas más agradables que he podido tener en muchísimo tiempo. Vamos a reconocerlo, os echaba mucho de menos. Ahora que la has probado, no quieres volver al menú anterior. Vamos a colocar una tarjeta, vamos a colocarle una cápsula y a ver qué podemos hacer con esta grabadora. Esta grabadora, Zoom H8, sigue manteniendo muchas de las prestaciones que tienen sus hermanas menores. Por ejemplo, en este caso, tiene una herramienta muy cómoda, o al menos mucho más fácil de utilizar que en versiones pretéritas, para tener un tono de línea, para la salida de línea, para poder conectarla a otra cámara y poder tener un muestreo de sonido directamente grabado en cámara. Así, de esta manera nos facilitamos bastante el proceso de sincronización. También nos incluye dentro de las prestaciones avanzadas incluso un afinador de instrumentos. Vamos a recomendarlo, que yo sinceramente soy bastante mango para mantener el tono correcto al hablar. Otra de las funciones más avanzadas que ofrece esta Zoom H8 es la posibilidad de comprar un módulo Bluetooth, que te permite controlar la grabadora de manera remota con dispositivos iPad. No me preguntéis por qué, pero solo es compatible con dispositivos de iPad. Mientras voy mostrando un poco de imágenes de cómo funcionan los menús, como veis, seguimos en la versión 1.0, aunque yo ya estoy probando la versión 1.20, vamos a reconocer una cosa. La grabadora, a nivel de interface, está muy bien, muy pensada para manejarse de manera rápida con los paneles táctiles y con los pocos botones físicos que nos ofrece. Y como digo botones, quiero decir bastantes botones. Pero cierto es que no tenemos un botón de control, un botón para acceder al menú rápidamente como teníamos en los modelos anteriores, algo que sinceramente hace que la apariencia de los menús para mí sea algo más que mejorable. Aunque los plásticos de las conexiones XLR son bastante mejorables, vamos a reconocer que el sistema de palancas antifreno para que no se nos escape o false la conexión se agradece enormemente. Ahora mismo vemos cómo está funcionando la cápsula XI, aunque vamos a activar y poner en marcha la grabadora Zoom. Como vemos, actualmente no está grabando nada, ya que no tenemos el Phantom activado, algo que podemos hacer en cualquiera de los 6 canales. No sé si en la cápsula adicional que nos permita otros 4 canales adicionales, podremos hacer exactamente lo mismo. Bien, ya tenemos la alimentación fantasma con 48 voltios, también configurable en 24, y vamos a ver qué tal funciona el micro. ¡Suscríbete al canal! ¿La Zoom H8 es una digna sucesora? Pues en muchos aspectos sí, tiene muchas mejoras, aunque tiene otras que yo creo que son totalmente mejorables por firmware, que son bastante solucionables. Una de ellas es la interfaz gráfica. Como digo, la Zoom H6 es mucho más visual. En este caso vamos a cambiar la configuración de canales independientes a un canal estéreo. Fijaros qué pequeño cambio tan sutil, una ligera línea de píxeles. Ya está, esto es lo que diferencia de un canal estéreo a dos canales mono. Excluyendo este pequeño cambio, que vamos a decir que se puede mejorar a través de una actuación de firmware, otra de las grandes pérdidas para mí son las conexiones combo en todas las conexiones de entrada de micros. Y por el amor de Dios, conexión USB tipo C, ya. Y por el amor de Dios, conexión USB tipo C, ya.